Es muy positivo dentro de todo, a pesar de hace dos meses de lanzamiento, nosotros trabajando fuerte con adolescentes hace un mes, porque del lanzamiento empezamos a ver las distintas formas de llegar a los adolescentes y seguimos trabajando. Fue positivo esta parte, hay unas 30 y 35 carpetas abiertas que vienen a la consulta, ya sea por anticoncepción o por algún otro problema de salud reproductiva. Lo bueno es que los varones también se están animando a venir y como es, digamos, un horario más distendido, no hay tanta gente en el hospital, los chicos tienen acceso y lo bueno es que vienen a preguntar. Entonces, algo para rescatar es esto, que se vienen a acercar. Una aclaración que queríamos hacer, que con el nuevo código penal, que se cambió el código civil, los adolescentes no necesitan permiso de sus papás para venir, porque se garantiza la parte sexual, entonces se le puede dar consejería y todo lo que es anticoncepción sin necesidad de que los papás vengan. A pesar de que todavía no hemos hecho la campaña bien personalmente con las escuelas secundarias, sí, va avanzando y por ahí lo que más nos llevó, nos impresiona, digamos, que hay, digamos, muchos problemas del tema de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, que ahora con este programa se puede seguir, no solo la mujer, que es la que tiene más adherencia, digamos, en el tema de hacer tratamiento y demás, sino que el varón también ella lo trae a la consulta, entonces podemos hacer de a dos y concientizar eso, que cuando hay problemas de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, es de a dos, no es de a uno solo. ¿Qué trabajamos? Bueno, nosotros, general, yo como generalista, hay una ginecóloga, tenemos nutricionista y tenemos psicólogos, entonces por ahí el abordaje es conjunto, porque también vienen historias viejas, entonces, viejas, cosas que nos han pasado a todos, entonces pueden empezar un miércoles acá con nosotros y después van a la psicóloga y también si hay problemas alimenticios está la nutricionista, entonces es un bloque, digamos, general y está Marina también que aporta toda la parte social, de seguir, de buscar, de conocer el ambiente, si tiene recursos o no, y bueno, y se ve la modalidad de que todos lleguen y que sea parejo, por más que tenga recursos o no. Y el desafío planteado debe traer también al varón, que me decías que se estaba cumpliendo. Sí, de a poco se va cumpliendo, con un poco de vergüenza y demás, pero sí, se va cumpliendo y eso es lo bueno, y bueno, los invitamos a eso, es que en realidad la salud nos incumbe a todos y lo más importante es que ellos se quieran. Si me quiero, me conozco, puedo seguir adelante y tener, o sea, la salud reproductiva es hermosa la parte de la sexualidad, pero siempre cuidándome, como mujer y como varón. Recordamos, lunes, martes y miércoles de 14 a 17, estamos en el ala de pediatría del hospital, o entran por la parte principal, o vienen directamente al ala y nos encuentran, golpean cualquiera de los dos consultorios y nosotros estamos. Para dudas, para preguntas, para anticoncepción, para lo que quieran, se pueden acercar.